Mira, una de las protestas es que se le pidió muchas veces cosas, digamos al gobierno, se le pidió una audiencia, no nos da, se le pidió a dirección de Fauna y Flora, la quita del precinto, tampoco da el resultado, no nos atienden, y va, hay otras cosas más que se le pidió, digamos, hay muchachos que tienen multa muy alta, digamos, y también estamos pidiendo eso, hay multa de 15 mil pesos, le tienen secuestrado sus licencias de pesca, lo está quitando la posibilidad de trabajar, sus elementos de pesca, que son sus elementos de trabajo, así que hay muchas cosas que están haciendo mal Fauna, que yo considero que están mal, y bueno, estamos luchando para que podamos trabajar, ellos están desactivando al turista de esta manera, así que estamos luchando a que volvamos a reactivar todo, volver a recuperar el turismo que mucho nos hace falta, fíjate, ya estamos más a mitad de año, no estamos trabajando para nada, así que estamos pasando... ¿Para qué y por qué le quieren cobrar el precinto? ¿Para qué sirve este precinto? Y el precinto consideramos que es como una calidad de venta del dorado, y el dorado está prohibido su venta. Nosotros lo que pedimos es que se pueda comer un dorado en la localidad donde hay pescado, y digamos que no haya transporte del dorado, porque al transportar ya se está comercializando. Esto lo hace la provincia de Corrientes. Esto lo hace la provincia de Corrientes, y nosotros tenemos que cuidar un poco al dorado, porque el dorado es una fuente de trabajo para nosotros, hay turistas que quieren venir a comerse, uno es bueno que lo dejen comer, solamente comer uno en Paso de la Patria, y aquel turista que no quiera comerse un dorado, come un asado, come otra cosa, quieren pasarla bien, no quieren ser perseguidos por flora y fauna, está una persecución constante con flora y fauna, así que estamos trabajando mal, y eso incomoda al turista y se va, y ese turista se va y no regresa más. Jacinto Sampallo apoyando a los guías de pesca de la localidad de Paso de la Patria. ¿Cómo no puede ser solidario con la lucha de los trabajadores? Hoy le tocaron a los guías, mañana le puede tocar al carnicero, al albañil, y bueno, nosotros solidarios con eso, repudiando la actitud de estos administradores de justicia, que representan a la democracia, que acá, en este conglomerado humano, que son estos trabajadores, hay elementos capaces, con suficientes conocimientos del tema, ¿por qué no le dan? Traen un porteño, vos sabés que en el porteño, y perdoname la expresión, vos tenés que ir a la par del porteño, no atrás porque te caga y no adelante porque te toca la cola, entonces tenés que ir a la par, y acá trajeron en fauna un porteño, y que está queriendo que suceda acá en el Paso y toda su zona, lo que pasó en el Iberá, que vengan a meterse elementos extraños, chica, hay que tener cuidado, yo me voy a sacar anteojos para no esconder, matrar un vidrio, hay que tener cuidado, pueblo correntino, con estos administradores de justicia, con estos administradores del poder político, que están yendo en contra del sistema democrático, es muy peligroso.